¿Qué tal Juventud? Yo soy Fred Lamy, por aquí estoy un sábado más, esto es Casi Creativo y el tema de hoy es... ¿No te pasa que últimamente te cuesta más concentrarte 100% en una tarea de principio a fin? ¿O que sales a comer o a cenar con alguien y a la hora de despedirte te das cuenta que casi no has interactuado con esa persona? Dedicamos tanto tiempo a compartir nuestras vidas en las redes sociales que un día nos vamos a quedar sin vida que compartir Estamos tan pendientes del último post o de las novedades que se nos olvida que las mejores cosas en la vida pasan offline Si voy caminando, en el móvil Si voy en el bus, en el móvil Si voy manejando, en el móvil Hora de almuerzo, en el móvil Antes de hacer el amor, después de hacer el amor, en el móvil 90 veces al día Hay que aprender de los hipsters que siempre van por delante Los hipsters inventaron el tiempo de móvil fuera Cuando se reúnen los amigos ponen todos sus teléfonos en medio de la mesa Y nadie los toca hasta que se termine la reunión Así se prestan atención unos a otros y realmente disfrutan del momento Si tú eres de esas personas que chequean el móvil al mismo tiempo que hablas con otra persona Date un buen autogarnatón de mi parte Quítate esa costumbre Y para ilustrarlo, un sketch animado Para variar, espero que les guste Y no olviden buscarnos en Twitter para comentarlo A KC Creativo o a Fred Forrito para saludos e ideas Un abrazo y por aquí estaré la siguiente A ver, ¿qué temperatura hace hoy? Perfecto Nos vamos sin paraguas Ok, primero el mail Querido señor Arcat ¿Qué le parece reunión en Skype para comentar el proyecto? No, querido no Estimado señor Arcat No sé, a ver qué opina Facebook ¿Qué le parece mejor en un mail de trabajo? Querido estimado señor Ey, hoy cumple Mari Años sin verla Felicidades Mari Muchas bendiciones en tu día Vamos a ver qué hay de nuevo por aquí Ey, ¿qué pasó? ¿Otra vez sin red? Porquería de ascensor Vacaciones exóticas en Indonesia Muéranse de envidia Este tuit está bueno Sueño reparador a la sombra de un cocotero balinés Foto de pies en la arena Instagram A ver, ¿qué es esto? Memes Qué graciosa la gente con los memes Like El hotel es como 6 estrellas Pinterest Hay a la otra vez sin red Es lo malo de venir palmar El mundo es tan injusto Hay que ayudar a los demás Es la única forma de salir adelante Causa por abuso laboral en Bangladesh Dale like y pásalo Por la paz en Palestina Like y pásalo Delfines en Japón Like y pásalo Derechos humanos en China Like y pásalo Por erradicar la pobreza en el Congo Ahora se me va la red Eso me pasa por venir en Metro Odoo O O ¡Gracias! 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 ¡Gracias!